Sean sinceros, sean sinceros, muchachos. Mentor, ¿tú tienes seguro en tu carro? Obligado. Obligado, ¿verdad? Todo el tiempo tú tienes seguro. Nelfa, ¿tú tienes tu seguro? Claro que sí, fuleta. Full, ¿verdad? Perdón, full. Full. 809-562-2732. Para la gente, a ver qué de nuestra audiencia, a ver qué tanto tienen su seguro, qué tantas personas. 809-562-2732. ¿Tienes seguro tu carro? Sí. ¿Sí o no? Y ya. Y lo que viene es parte de eso, aquí en la UCAP. ¿Sí o no? Exactamente. Bueno, pero que eso es un tema porque tú tienes que tener tu seguro obligado, aunque sea de ley. Déjame ver una cosa. ¿Tú tienes seguro? Ya sabes. Ya sabes. Obligado, aunque sea un seguro de ley hay que tener. Aunque sea un seguro de ley, aunque sea un seguro de ley, ¿verdad? Claro. Tato. ¿Todo bien con tu seguro? ¿Te ha salido todo bien siempre? Todo líquido, todo líquido, gracias a Dios que tengo un seguro bueno. Ah, tú ves, está bueno. Bueno, parece que hay una mayor conciencia, entonces, en cuanto a los seguros. Déjame ver, Mentor. Hello, 809-562-2732. Que digan que no, para mandarlo para San Martín, a traer la bomba. A la San Martín, ahí está. La MES. La MES, son duros ellos ahí. ¿Saben ellos que le cubren el seguro? Ah, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Hello, buenas. Hello, Brea. Andamos a asegurar con papá Dios. Oye, con papá Dios. Bueno, él tiene mucha fe. Ese... Haciendo mucho. Miren, señores, con papá, seguro papá Dios, no fallamos. Miren, hay un podcast que tiene ya cerca de mes y medio que está bien popular en el ambiente de seguro, se llama Vamos a los Seguros. Y es el elenco de este podcast. Son dos gurú. Dos gurú del ambiente de seguro de la República Dominicana por orden de apellido. ¿Verdad? Villamán y Garrigó. O Garrigó y Villamán. Así que, bienvenidos aquí a la Universidad de la Calle. ¿Cómo va todo, Villamán? Bien, muy bien. Miguel Villamán. Miguel Villamán, sí. Sí, bien, gracias que nos den la oportunidad aquí de estar en este programa en vivo. Es la primera vez que estamos en vivo, Juan y yo. De verdad. Pues, nada, dispuesto a someternos al escrutinio de los oyentes. Me gustó. Juan, ¿qué tiempo tienen ustedes en el ambiente de seguro para que los muchachos vayan entendiendo? Lo primero es que hay que decir que nos sentimos como estrellas. ¡Ah! Y lo somos. Y lo somos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros tenemos, entre los dos, Miguel, yo tengo 35 años. ¿En los segulares de seguro? En el seguro. Dios mío. Miguel debe andar por los 40 y tanto. Yo empecé de 19 años y casi tengo 70 años de edad. Oye. Ya, pero mire, no lo aparenta, qué bien. No lo aparenta a los 70, qué bien. Me gustaría que abordemos este tópico. Mucha gente tiene seguro. Pero a veces tú chocas y lo primero que te dicen es, no, 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 no vaya al seguro porque te sale más caro. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, eso es, eso es una, no es, es una percepción, pero tiene base. Ok. O sea, cuando dice que no vayas al seguro a reclamar, lo que te están diciendo es que si tú reclamas contra tu seguro. Sí. En el caso de un seguro full, como tiene el FaiMentor, que tiene seguro full, es probable o es altamente probable que cuando la póliza vaya a renovar, es decir, que después del accidente que tú reportas, presenta tu reclamación y la compañía de seguros te resarse los daños, pues entonces podría ser que cuando se vaya a renovar la póliza, ellos toman en cuenta que hubo una reclamación, que hubo un monto que se pagó y ajustan la prueba. Para arriba. Para arriba, nunca para abajo. Una cosa ahí mismo, y ya me salgo, Villamán, Juan mencionó que tú reclames contra tu seguro. O sea, que si a mí me chocan, yo tengo que reclamar es contra el seguro del otro, no contra el mío. ¿Cómo es eso? Sí, si el otro te hizo el daño, tú tienes que reclamarle al otro. Tanto los daños que te ocasionó tu vehículo, como los daños que pudiera causar a personas que hubiesen en el vehículo. Ok. Juan tocó el tema de la revisión de la tarifa. El seguro del vehículo de motor es un seguro que es el más conocido por los consumidores de seguro. Creo que ya el de salud está ganando. Ok. Ya está cerca. Está cerca. Este, y realmente los asegurados pueden cambiar de compañía de seguro fácilmente, porque aquí hay 33 aseguradoras, y usted puede, pues, si la compañía de seguro le sube la prima, usted puede ir a otra compañía. ¿Cuál es lo que más recomienda? No, no, espera. No, no, no hay recomendación. No hay recomendación. Aquí no, sí. Entonces, usted está en todo su derecho de ir a la compañía de seguro y decir, mira, yo no fui el culpable de este reclamo, a mí me chocaron, porque sucede muchas veces que las personas que tienen el accidente no quieren afectar su póliza, porque sucede que él vaya a reclamar los daños a su vehículo, a su compañía. Sí, pero está en todo, o sea, una persona está en todo el derecho de no ir a reclamarle a su propia compañía. Es decir, si alguien te choca, tú tienes la opción perfectamente de decidir, bueno, yo no voy a reclamarle a mi póliza, yo voy a ir contra la póliza, o contra la aseguradora del que me chocó. Eso se puede. Sí, sí, sí. Tú puedes hacerlo perfectamente. O sea, obviamente, una vez aquí, durante uno de los podcasts, hablamos de que no es lo mismo de reclamarle. Nelfast tiene seguro fulmentor, que ellos vayan a su compañía donde ellos pagaron prima por un seguro fulio y decirle, mira, a mí me chocó alguien, pero yo no quiero tener que ver con esa persona o con esa compañía, yo quiero reclamarte a ti. Pero tú corres riesgo de que te suba ahí. Puedes subirte la prima. Y hay un asunto de un deducible que tú vas a tener que pagar tu bolsillo. Y el tiempo que se toman también. Pero una cosa, ¿cómo yo puedo hacer eso en el caso que usted plantea? Por ejemplo, yo voy con mi seguro, pero yo no tengo quizás la documentación de la persona que me chocó a mí. Normalmente, lo que surge, por lo menos en nuestro país, es la persona que te choca, tú le tiras una foto a la cédula, una foto al seguro, una foto a la placa, para tener constancia de que si la otra persona se desaparece, tú poder entonces hacer ese procedimiento. Sí, tú puedes hacerlo. Lo ideal es que vayan juntos a hacer la declaración. Pero si la otra persona no quiere ir, tú puedes perfectamente ir a hacer tu declaración, decir que esa persona te chocó. Y entonces la compañía de seguro tiene que atender tu caso. O sea, si tú tienes un seguro full, la compañía de seguro no te puede decir, ah, no, mira, que el otro no aparece, que el otro no ha ido, etc. No, no, no. Tú tienes un contrato conmigo, tú me pagaste prima por un seguro full. Tú tuviste tu accidente, vamos arriba con el caso. Aquí estamos con Villamán y Garrigó. Cualquier pregunta sobre seguros pueden hacerlo. Ellos son de Vamos a los Seguros Podcast, síganlo en las redes para ahí, para que aprendan y no cojan lucha. Vamos a los seguros. Mentor 30 choca constante. Colpica de ojo. Sí, sí. La huevata interna ahora mismo. Chocó una ambulancia. No, 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 pero espérate. Es mecánico. Es mecánico, está bien. Adelante, llévalo suave. Mentor, ¿qué tenemos? Cuando una persona nada más tiene, un ejemplo, seguro de ley, que es lo que mayormente ocurre en la calle, y tú tienes tu seguro, un ejemplo, full o mediano o bacano, cuando tú tienes un accidente con una persona de seguro de ley, ¿cómo tú le reclamas al seguro de ley que te cubra los daños tuyos? Mira, la cobertura del seguro de ley, como se conoce la mayoría de los consumidores de seguros, es el seguro que te cubre por daños a terceros. O sea, que si yo te impacto a ti, mi compañía de seguro es la que debe pagarte, indemnizarte a ti. Entonces, lo que uno tiene que hacer, como bien dijo Juan, es reclamarle a la otra compañía de seguro de quien te chocó. Porque lo que hay que determinar primero es quién es el culpable. Porque ahí, mentor, como dice Villamán, tú vas, es que ahí tú tienes el accidente. Sí. Están las dos personas, están las dos partes. Se va y se hace la declaración. Vamos a suponer que ambos están de acuerdo y que van a hacer la declaración. Se hace la declaración y ya tú tienes tu acta con tu declaración y tú lo que haces es que en vez de ir a tu compañía, tú vas a la DEIL, al departamento de reclamaciones. Si la DEIL es de ley, un ejemplo, no tiene que ver. No, 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 te tiene que cubrir a ti. Y si está claramente establecido de que el culpable del accidente... Primero hay que determinar quién es el culpable. Primero. Lo primerito hay que saber quién es el culpable. Este escenario. Mentor tiene de ley, yo tengo full. Exacto. Él me choca a mí. Me debarató la guagua, ¿verdad? Él admite que me chocó. Hay cámara, ha ido todo. Él dice, sí, fui yo. Vamos al lugar de los conductores. Sí. Ok. Allí, cuando declaramos, me dan un acta a ambos, ¿verdad? Ahora, ok, yo no voy al seguro full de Brea, no. Yo voy al seguro de él a decirle, este hijo de ustedes me chocó a mí. Ahora bien, si ese monto es, ahí es donde entra la duda de Mentor, si ese monto pasa un millón de pesos, ¿qué pasa ahí? O hay un límite o tiene que pagarlo él. No, el seguro de él, que si es de ley, y él anda en qué tipo de vehículo, una guagua o una guagua. Una guagua. Una guagua. El seguro de ley vigente hoy, él andaría legal contratando una póliza que cubra nada más 100 mil pesos. Sí. 200 mil. Oye. 100, 100, 200, lo que se llama. 100, 100, 200. Es decir que por eso es que el que anda en un buen vehículo debe tener su seguro full. Porque la posibilidad de que con quien tú choques tenga un seguro que te pueda cubrir totalmente. Ahí que voy. Entonces, si el otro... ¿Y lo que falta? No, lo que falta. Sí. No, no, lo que falta es el problema del dueño de carro. ¿Me entiendes? Ahí era que iba. Tú puedes, aunque él tenga un seguro que no me cubra 200 mil pesos, tú puedes con un abogado decirle, ahora, yo te digo a ti, Brea, si tú tienes tu seguro full, ¿para qué tú vas a coger lucha con el seguro? Abre ti, hombre. Cóbrale a tu seguro, aunque te suba un 10%. Es lo que digo, ahí como quiera, aunque te suba, tú vas a tener que ir al tuyo porque es que el otro en de él iba a coger lucha. Y tú sabes lo que pasa, hay una práctica, hay una práctica de las aseguradoras, porque hay que decirlo. Hay una práctica. Ay, Dios mío, oigan esto. Esto. Tú tienes seguro full. Sí. Él tiene seguro de ley. Sí. Tú tienes el accidente, pero tú dices, no, pero el culpable fue mentor. Yo voy para la compañía de seguro de mentor. Y yo admito y todo. Y tú dices, sí, sí, fui yo y todo. Cuando tú llegas donde el mentor, la compañía de seguro de mentor te dice, no, 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 usted tiene seguro full. Vaya a cobrarle a su compañía y yo le voy a cubrir el deducible que su compañía le dé. Es una práctica que hay. Es un truco. Eso es un acuerdo. Para que tú no pagues. Es un acuerdo entre aseguradoras. Señor. Eso es sí. Pero no significa que sea legal. ¿Eh? No significa. Entre ellos. Es el mercado. Es el mercado que funciona así. Mira, vamos a hacer algo. Hay un millón de preguntas, señores. Hay que aprovechar la presencia de dos maestros del ambiente de seguros de la República Dominicana, Garrigó y Villamán de Vamos a los Seguros. Preguntas. 809-562-2732. Buenas. Bueno, Abrea. Dale. Saludos a el Sado Guru. Es cierto. Una pregunta. ¿Por qué si me chocan a mí, por ejemplo, yo tengo que asumir el deducible para que me reparen mi vehículo? Ay, qué llamada. ¿Qué se hace en ese caso? A él lo chocaron y él tiene que pagar su deducible. Él tiene su seguro. No, es el escenario que yo te digo. Ajá. Que el deducible de su seguro, tú tienes la posibilidad y la opción de que el seguro de quien te chocó te lo pague. Si el accidente, el otro es culpable. Si el otro es culpable. Porque el deducible es un acuerdo que tú hiciste con tu compañía de seguros. Es decir, el seguro full que tú compraste tiene un deducible generalmente de un 1% del valor de tu carro. El deducible viene siendo como el mantenimiento de la palta magenta. Exacto. Un 1%. Eso es un 1%. Ojo. Ojo. Sí, pero ojo. Hay pólizas de seguro de vehículo que tú la puedes contratar sin deducible. Cero deducible. Sí, tú puedes decir, no, mira, yo quiero un producto sin deducible y te lo vende sin deducible. La prima cuesta un poquito más. O sea, tú vas a dejar tu riñón y ellos te entregan todo. Sí, te entregan todo. Oh, hello, buenas. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo está el tema de la asegurabilidad de los vehículos eléctricos y los taxistas que creo que o la prima debe ser más cara o no le venden a los taxistas. Tengo como esa duda. Llamada. Sí, con respecto a los taxistas, las compañías de seguro tienen una situación. ¡Ay! Y es que muchas veces la gente va y asegura el vehículo como si fuera privado para uso familiar y se la tasía. O sea, el uso del vehículo difiere de la declaración. Entonces, por eso hay problemas a veces con las personas que contratan el seguro con taxista. Entonces, por eso es que la tarifa es diferente. O sea, tú dices que son familiares y en verdad le estás metiendo pila y milla. Exactamente. Dios mío. Y tiene un riesgo que estés... Ah, se me pasó con una chica y yo... Es un riesgo... Es un riesgo constantemente de la calle. Es un riesgo más. Pero de que hay compañías de seguro que te aseguran vehículos... Si tú declaras que tú eres taxi, hay compañías de seguro que te van a asegurar aunque tú lo hayas... Claro, con una tarifa diferenciada. Y tú, él lo llamó también, preguntó del seguro eléctrico. Ah, de eléctrico. Carro eléctrico. De los vehículos eléctricos. Se aseguran los vehículos eléctricos. Se aseguran. No hay problema ahí. No hay problema. No, hay oferta, pero los seguros eléctricos tienen ciertas, vamos a decir, agravantes. Porque a veces no están disponibles las piezas aquí. La reparación es un poquito diferente. Entonces es algo que se está introduciendo nuevo. Las compañías de seguro están atendiendo la demanda. Sí. Pero hay compañías que si el vehículo es eléctrico, bueno, pues te puede hacer quizá un recargo en la prima o te pone alguna condición particular. Ok. Hay que asegurarlo obligado porque Luis ha venido adelante en un Tesla. Imagínate que Luis vaya y le diga el seguro que quiera asegurarle. Que le van a decir que no es Luis. Hello, buenas. Buenas. Yo tengo una pregunta. Que me pasó un choque hace un tiempo. La otra persona fue el culpable. Él lo reconoció, pero nunca él fue a declarar. Yo sí fui. Entonces ya eso pasó, pero yo quisiera saber si para una próxima ocasión yo puedo tomar los datos de él e ir a su seguro. Qué llamada. No. No puede ir hasta tanto. Tú no puedes ir al seguro de él hasta tanto él haga la declaración. Ahora, hay un procedimiento para eso. Sí. Una persona te choca y se va. Sí. Y tú tienes los datos. Tú haces tu declaración y da los datos del vehículo que te chocaron y lo salen a buscar. ¿Lo buscan, Villaman? Sí. Lo buscan. ¿Seguro? Sí, señor. Lo salen a buscar. Porque se dio la huida. ¿Y eso qué tanto me afecta a mí que me emprendí la huida? ¿Qué es tan wrong? Bueno. No, lo que te hacen es que te obligan a tú y a prestar declaración. ¿Y no me va a aumentar después? Es que si es un seguro de ley, la prima está fija, no le va a subir a él. Está regulada. Juan, una pregunta. ¿Es verdad que a las mujeres le suben más cuando van a sacar los seguros por su alta cantidad de choques? Ay, no, pero espérate, perdón. Perdón, perdón. No, porque estoy sacrando por el día porque te voy a decir una cosa. Yo soy de las mujeres que manejan como un hombre. Ah, pues entonces tú le estás... Ve, gracias por darme la razón. Pero es verdad que existen. No, pero te estoy fuerte. Porque yo me estoy defendiendo yo. Así mismo hay muchas mujeres porque eso es un tema de actitud. Esto no es un tema de que tú seas mujer. Es un tema de actitud. Porque hay hombres que manejan malísimo. Que manejan como mujeres. Que manejan como mujeres. No, señor. ¿Tú me escuchas? No, pero respondiendo, realmente, respondiendo, no, eso tenía cocorica. Vamos a preguntar, me quiere tirar un gancho, pero... Hay hombres que manejan como mujeres y mujeres que manejan como hombres. Sí, pero inclusive han habido compañías de seguro, compañías de seguro que han sacado productos de seguro de... Para mujeres. Específicamente para mujeres. Mira. Y eso quiere decir que ellos están buscando... Ese público. Ahora, sí te digo, en las mujeres, los accidentes son más leves que con los hombres. Los hombres somos más agresivos. Andan con miedo. No, no. ¿Quién choca más? ¿Quién choca más? Ustedes que saben de seguro. Sí, y hay otra situación. Hay otra situación. La mujer o el hombre. Que lo veo en mi grupo generacional. Sí. La mayoría de los veis que lo están a nombre de los hombres. Ah, es otro tema. Una cosa... ¿Ustedes somos los que entregamos llaves? Sí, acuérdate. No, pero... Señores, espérense. Vamos a organizarnos. Bueno, una cosa. El seguro es... Es al carro. Es al carro. Aquí voy. Mentor me prestó su carro. Y yo choqué. No importa. Sí, ¿cómo que no? No, no importa. No importa. Ok. Hello, 809-562-2732. Ojo, siempre que él ande legal. Es decir, si él anda sin licencia o sin... O con una falta. No, 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 sin licencia. Si tú estás legal en todos los aspectos, tú no vas a tener problema. Ok. No vas a tener problema porque se lo haya prestado una gente. Porque como dices tú, el seguro sigue al carro. Lo sigue al carro. A la cosa. ¿Cuál es la mayor debilidad que presentan los seguros en República Dominicana? Ah, pero tú estás... Yo te voy a decir, una de las razones por las que nosotros estamos haciendo el podcast es precisamente porque una de las grandes debilidades que tiene la categoría del producto seguro, del servicio seguro y de las aseguradoras, es el poco conocimiento. La percepción negativa del producto, de los procesos, lo desgastante, etc. Entonces, esa yo creo que es una de las principales debilidades de la industria del seguro. Y es una de las cosas con las que nosotros con el podcast queremos un granito de arena para orientar. Déjame seguirlo en Instagram, perdón, Juan, para que la gente haga el mismo ejercicio. ¿Cómo es el Instagram? ¿Vamos a los seguros? ¿Así mismo? Sí, vamos a los seguros. ¿Vamos a los seguros? ¿No estás siguiendo mentores? Sí, sí, sí. Yo lo busqué hace rato. ¿Es recomendable ponerle seguro full a un vehículo? Sí. ¿O un seguro normal? La respuesta siempre en principio, sí. Ok. Y ya después de las características particulares de la persona. Sí. Imagínate, hay casos que son negocios. Y un negocio tiene 100 unidades aseguradas. Y puede ser que con lo que paga de prima, si asegura las 100 unidades full, con lo que paga de prima por esas 100 unidades, tiene suficiente dinero para comprar 3 o 4 unidades. Entonces ahí tú le dices, mira, mejor vete de ley y paga seguro de ley para las 100 unidades. Hay otros métodos para pagar el seguro que no sean necesariamente anual. La anualidad es la vigencia. Es la vigencia de la póliza. Pero la forma de pago, la ley establece un inicial y cuatro pagos mensuales. Eso es la ley. Es la ley. Ahora, hay facilidades. Por ejemplo, si tú contratas el seguro vía un banco amarrado a un préstamo, hay bancos que te dan la facilidad de pagar la prima junto con la cuota del préstamo. Es decir que tú la estás pagando mensual. Eso ahí, hay modalidades de pago diferentes. No tiene que ser al cacarazo. Bueno, pero me salen de eso. Una cosa, hay un millón de preguntas. Vamos a ver si ustedes nos sacan un poco de tiempo en una próxima ocasión, porque hay un tema fuerte aquí. Y yo quiero saber también si los Sonatas lo aseguran. ¿Cómo así? El de ley, sí. Solamente. Los Sonatas cogen los de ley. Hay un... Los Sonatas en principio se aseguran, pero hay un temita con los Sonatas. ¿Hay un tema? Sí, porque bueno, hay un asunto de que muchos de esos vehículos ya son vehículos que están... Que le han borrado el millero varias veces. ¿Entendí? Hay algunos que le cambian el combustible. Hay algunos que inclusive le han cambiado hasta el guía del agua, etcétera. Aquí no se sabe cuántos Sonatas hay ni por cuántas changas vamos. No, ya. A un amigo mío le aseguraron el carro como una estufa. Pues lo terminaron. Eso, tiene cuatro niñas. Lo almacenan allá de Garrido. Él es Garrigó, hermano. Ya es Garrigó. Ah, Garrigó. Garrigó, Garrigó. Desde chiquito yo he lidiado con eso. Garrido, Barrigo, Barrigón. El aire pide en el zapato. El almacené de Garrido. Miren... Me parece a Luis Abinader. Oye, eso. ¿Más lo han dicho? Tú sabes, muchísimas veces... Y tú sabes quién se pone... ¿Quién se pone... ¿Quién se ofende cuando lo pone? Mi esposa. Ay, porque ya no se parece a Raquel. No, mi esposa dice... No, espérate. No, pero él se ve más fino. Bueno, lo que pasa es que él es esposo de la alcaldesa de Santo Domingo, de Carolina, la amiga tuya. ¿Qué fue? ¿Carolina? Me saluda Carolina. Sí, sí. Se la quiere. Sí, la mejor, la mejor. Miren. Cuatro años. Ya. Bueno, ya arrancó, pero deja que... Ya, ya. Ya, ya. Perdón, perdón. Y vamos por más. Ya, señores, señores. Vamos en seguro. ¿Qué la gente va a encontrar en el podcast y qué días y todo lo demás, qué días salen? Bueno, el podcast sale todos los jueves. Ok. Semanalmente. Y en el podcast tratamos temas que son de actualidad. Hemos tratado temas, por ejemplo, el caso del incendio de la Villa de Marc Anthony, el tema del accidente del Ferrari. Ay, Dios mío. El tema del camión. Lo de Azoa. Lo de Azoa. El tema del seguro de salud. Oh. El tema de las fianzas. Ay, Dios mío. O sea, que no hay nada más tipo de seguro de vehículos, sino todo tipo de seguro. Todo tipo de seguro. Seguro de personas, o sea, que entienda vida, salud, el seguro de incendio lineal, el seguro catastrófico de los... Hay personas que aseguran parte de su cuerpo fuera de aquí del país. Sí, sí, sí. También. Y aquí también tú lo puedes hacer. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Perdón, perdón, güey. ¿Aquí se puede asegurar parte del cuerpo? Indirectamente. Sí, sí. ¿De dónde para abajo? Déjame escucharlo. No, te voy a decir. Sí, sí. Aquí existen seguros de discapacidad. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú eres un médico cirujano y tú dependes, por ejemplo, de... De tus manos. De tus manos. Tú puedes contratar un seguro de discapacidad que si es un accidente o una enfermedad, ya tú no puedes ejercer tu profesión habitual, pues entonces tú contratas una suma. De que te pague mensualmente, etcétera, etcétera. Eso está brillante. Y existe, eso existe. Que en el ambiente artístico se usa mucho. ¿Cuál es? Para la voz. El no. El seguro de no show. O sea, cuando hay un evento artístico importante y se suspende por lluvia o por cualquier situación. Por un evento catastrófico. Aquí ha habido casos de suspensión por lluvia y suspensión por temas técnicos que se ha tenido que posponer el concierto. Y los costos adicionales de tú tener que remontar, volver a montar hoteles para los artistas, todo eso va por la póliza de seguro si la han contratado. ¿Estamos avanzados en términos de seguro? Bueno, aquí faltan muchísimos tipos de seguro. Pero, 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 óyeme, pero realmente aquí hay una gran, gran, gran cantidad de oferta de seguro. De que hay necesidad en algunos aspectos puntuales. Sí. Pero aquí la mayor, la mayor parte de las cosas que se pueden asegurar, tú la puedes conseguir en el mercado. Señor, el aplauso para Villamán. Yo te iba a asegurar mis piernas. Villamán y Garrigó, ya tú sabes, llama ahí a... Sí, sí, sí. Tú no caminas. No, no, que después hay que andar con ellas juntas y es mejor... La Bacana 105.7. Es horrible, es horrible el hombre. Vamos a lo seguro. ¿Y cómo tú te hacen él? No, mira, yo soy feliz de mi terapia. Venga más seguido, ¿eh? Para que goce. Todo es asegurable. Todo es asegurable. Todo es asegurable. Oye, esta niña. Seguimos con La Bacana 105.7 Boletín y bajamos.